Bueno Begoña, pues efectivamente, yo le decía en tono jocoso al señor presidente de la agrupación deportiva Cartaya, a ver si por ahí dos días de feria, no cinco, que estamos reventados ya, pero que va, los cartalleros hacen las cosas o no las hacen. Buenas tardes, presidente. Hola, buenas tardes, Manolo. Y enhorabuena por la victoria de ayer, qué importante, ¿verdad? Muy importante, muy importante por muchos motivos. Muy importante porque... Teníamos que seguir mostrando la imagen que habíamos estado dando desde la pretemporada y en la mayoría de los partidos que hemos jugado hasta ahora. Muy importante porque nos poníamos líder virtualmente de la categoría y muy importante porque en Cartaya teníamos que hacer un feudo que sea realmente difícil ganar este año aquí en nuestra casa. Un partido vivido intensamente. Yo estuve allí, como tú sabes, que tuvo que trabajárselo el equipo. Es decir, hay veces que ha demostrado una superioridad total sobre el contrario y como en el partido de ayer, en este caso, se lo tuvo que trabajar y también se puso el mono de trabajo. Sí, ayer era un partido muy complicado. Sabes con lo que ha demostrado. Y lo más rápido. Y lo importante, no sé si estás conmigo. Lo importante es que estamos a 5, 4 de octubre, pero ya el Cartaya tiene una identidad. Sabemos cómo juega. Tiene un equipo rocoso, igual que el año pasado, pero juega con una verticalidad y una rapidez que es increíble. Y estamos empezando, pero ya la gente sabe cómo jugar el Cartaya y eso es muy importante. Sí, además yo creo que lo más importante, independientemente de tener una identidad, yo estoy de acuerdo contigo, presidente, es que ya ha vivido situaciones en tan pocas jornadas de todos los colores y eso le va a enseñar que la liga o en la liga no le van a regalar nada. Por supuesto que no nos van a regalar nada. Es una liga muy igualada, ya lo vimos el año pasado. Cualquier punto se decide por detalles y creo que este año todavía va a ser más igualada que el año pasado. Por como estamos viendo el resto de los equipos, por como estamos viendo cómo se están desarrollando las primeras jornadas, yo pienso que va a haber una igualdad grandísima hasta el final de temporada entre todos los equipos, entre los que luchen por arriba y los que luchen por abajo. Creo que este año todavía hay más igualdad que el año pasado, si cabe. ¿Y cómo se vive la feria diferente cuando uno gana un partido como el de ayer y se pone encabezando la clasificación, no, presidente? Es una maravilla. Yo hasta ahora, para mí es algo nuevo. Llegar a la feria es el líder, para mí, pues encantado. Allí aprovechamos para, una vez que ha terminado el partido, venir con gran parte del equipo y cuerpo técnico, venir a la feria y disfrutarla un poquito y la verdad es que es una alegría grandísima. Además, todo esto le va a enseñar al equipo que van a ir a por él. Es decir, cuando uno se pone primero es porque algo tiene. Y cuando algo tiene, los rivales van a dar el 200% a partir de ahora, seguro, tal cual ocurrió en Arochi. Sí, pero además también es importante que el equipo este va evolucionando. Hemos ido evolucionando nosotros y también va evolucionando el equipo. Recuerdo que el año pasado nos pusimos líder y fue un aspecto negativo. Pero yo creo que este año no. Yo creo que este año sabemos que vayamos donde vayamos nos van a recibir como un equipo potente de los de arriba. Y sabemos, vamos con esa mentalidad de que hay que trabajar en cada campo. Y creo que este año las sensaciones que nos transmite la plantilla y el cuerpo técnico son sensaciones muy optimistas. Está hablando todo el mundo del Cartaya, en la provincia de Huelva. Y está hablando todo el mundo del entrenador que tiene la agrupación deportiva Cartaya. ¿Temes alguna maniobra de algún equipo que le quiera echar el guante o estás tranquilo en ese sentido? No, yo estoy tranquilo porque, a ver, cuando estamos hablando de verdad, estamos hablando de equipos amateur, no estamos hablando de equipos profesionales. Pero para mí los contratos a estos niveles tienen la misma validez que un contrato profesional. Nosotros en un momento dado hacemos una apuesta arriesgada por alguien que no es conocido en estos lares del mundo del fútbol. Sí, pero cuando la tomamos la decisión es porque tenemos motivos para tomar esa decisión. Si la gente está hablando bien del Cartaya, bienvenido sea, que sigan hablando bien del Cartaya. Y del entrenador. Y del entrenador. Bueno. La apuesta, tú lo has dicho anteriormente, ¿no? Este es un equipo rocoso, pero que además juega muy bien al fútbol. Y eso es muy importante en esta categoría. Yo es que estoy en contra, presidente, tú lo sabes, de la gente que dice, no, es que en División 2 no se juega al fútbol. Es que en segunda vez no se juega al fútbol. Es que hemos visto a equipos, valga como muestra el montón del Cartaya, que juegan muy bien al fútbol en cualquier categoría. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso, quien tiene ese discurso es porque realmente no cree en el fútbol. Yo creo que se puede disfrutar. Otra cosa es que te condicione el campo, como condicionó, por ejemplo, el partido pasado. Porque no siempre se puede jugar en el Bernabéu. Porque el estadio del Cartaya, en comparación con muchos campos de las cuatro provincias occidentales, es el Bernabéu. No, evidentemente. Es decir, te condiciona el rival, te condiciona el escenario, te condiciona el terreno de juego, te condiciona muchas cosas. No en todos los sitios se puede hacer un partido de floritura. Es decir, el partido Cartaya-Atlético no vence de ayer, lo juega tú, con todos los respetos, en otro escenario y seguramente no hubiésemos visto lo mismo. Pero, bueno, estamos en Cartaya y se ve eso. ¿Qué es lo importante? Que el equipo tiene que saber adaptarse a todos los terrenos de juego y a todos los campos. Estamos empezando y creo que estamos en proceso. Y lo importante es que podemos pinchar, podemos tener malos partidos, porque lo tienen todos los equipos. Pero lo importante es que el equipo sepa reaccionar y sepa un poquito aprender de estas situaciones. Y yo creo que estamos en la madurez importante y necesaria para seguir creciendo dentro de lo que es la categoría que estamos llamados, vamos a decir, a ser importante. Y ya está, vamos a dejarlo ahí. Y después que lo que es la competición, lo que es el sespe, que nos ponga donde realmente merecemos. A esta hora de la tarde de hoy viernes, tercer día de feria ya para vivir la recta final de esta extraordinaria feria de Cartaya, y te lo está diciendo un lepero y tú lo sabes, estamos en directo por tres plataformas, a través de Radio Cartaya, a través de la www.radiocartaya.es y también de Cartaya Televisión. ¿Qué mensaje le puede mandar el presidente de la agrupación deportiva a todos los aficionados del Cartaya? Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias, darle el agradecimiento por el apoyo que tenemos de los grandes aficionados que hay cada vez más en Cartaya con la agrupación deportiva Cartaya. En segundo lugar, felicitarlo por estas fiestas. Y en tercer lugar, que si todavía no estás ilusionado, que si todavía no estás acercado, que si todavía no has ido a ver Cartaya, que este año yo creo que es el año que puede acercarte y probarlo, porque creo, creo que va a ser un año muy bonito, muy bonito, y hay que vivirlo. Bueno, animo a todo el mundo a que lo viva con la agrupación deportiva Cartaya. Gracias, presidente. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya lo ves, Begoña, aquí al fresquito, a la sombra, en una caseta, con una conversación que hemos mantenido de la forma más distendida, nos encanta hablar con el presidente de la agrupación deportiva Cartaya, y sobre todo nos encanta cuando las cosas van bien, porque cuando se tuercen, esto es deporte, no hay que olvidarse, esto es fútbol, pues uno tuerce el gesto, porque quiere que le salgan bien las cosas. De momento, viento en popa, líder a este tiempo de feria, provisional, eso sí, a la espera de los resultados del fin de semana, pero las sensaciones son simplemente extraordinarias.